... Compañeros televidentes, muy buenas noches. La Comisión de la Contraloría General de la República continúa en el Hospital Cari de Barranquilla. Esto luego de dar inicio a un proceso sancionatorio en contra del gerente del Centro Asistencial, Ulaí Beltrán, por no entregar la documentación relacionada con la contratación directa a un operador el pasado 27 de diciembre. Sin embargo, Alfonso Camerano, apoderado del funcionario, aseguró que el ente de control no respetó el debido proceso al no notificarlos de la visita. No se trata de una llamada telefónica, es una notificación al doctor Ulaí y una notificación a su apoderado de que se iba a practicar una diligencia de carácter probatorio porque tiene que ver con las copias solicitadas. El abogado también explicó que no enviaron toda la información requerida por la Contraloría General de la República debido a que la documentación consta de más de 12.000 folios para lo cual, cuyo trámite se requieren importantes recursos económicos, dineros que, según él, el hospital no los tiene. El presupuesto tampoco da para sacar el escaneo y la fotocopia. Es que el presupuesto del CARI lo dejaron en el suelo. Las administraciones anteriores administraron de tal manera esa entidad que le llenaron las arcas a las IPS privadas por remisiones, cerraron la sala de urgencias y los dueños de los SOAT se enriquecieron con el cierre prácticamente de casi todas las unidades especializadas del hospital. Al apoderado del gerente Ulaí Beltrán también le preguntamos por qué el funcionario abandonó las instalaciones del centro asistencial justo antes de que llegara la Comisión de la Contraloría General de la República y esto fue lo que nos respondió. No fue notificado ni sabía que iba a llegar el Contralor en compañía de la Gobernadora y de la Secretaría de Salud. Es que al doctor Ulaí lo único que hace falta es que llamen a Guaidó. El abogado Alfonso Camerano insistió en que su representado no le ha faltado ni al manual de contratación ni a los estatutos. Esta es toda la información desde el norte de la capital del Atlántico. Continúen ustedes con más en Estudio Central. Gracias. Gracias.